En la discoteca, beba y agua pa' la seca, con el mundo en patilla, en la discoteca. Desacatado. En patillao. En patillao. En patillao. En patillao. Fá, Fá. Frújo, supe las manos y las botellas pa' arriba. Siempre en las móviles tenemos prendidas. Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prime la boca y el alcohol Y prendelo Un gol Tu sol salió de control Y síguelo